Esta canción no es para ti, ni para ti, ni mucho menos para ti. Esta canción es para todos ustedes, en gajo, en grupo, porque todos son lo mismo. Se la pasan investigando mi vida, se la pasan escuchando mis canciones a diario, buscando alguna palabra, alguna frase, que supuestamente los haga sentirse ofendidos. Para empezar a llorar, se la pasan arranchando pitos ajenos, peleando guerras que no les pertenece. Que les quede claro, yo a ninguno de ustedes les como, por eso. Diles que vengan uno a uno, que vengan en banda, para que enseñarles quiénes son los que mandan. Diles muchas gracias por la propaganda, mientras más me tiran, eso mamá. Diles que vengan uno a uno, que vengan en banda, para que enseñarles quiénes son los que mandan. Diles muchas gracias por la propaganda, mientras más me tiran, eso mamá granda. Diles que no les tengo miedo, cantaba de farranda. Regresó su jefe, béseme las guirnaldas. Llegó el que la barriga les ablanda, haciéndoles que se les pide la vianda. Yo no peleo como Kung Fu Panda, pero soy capaz de ahorcarlo con su propia bufanda. Sus perraperos se vendieron como putas en minifalda, así que a mí no me hablen de reales, solo mirenme a la cara. Yo sé lo importante que soy para ustedes, me dedico más tiempo a mí que a sus mujeres. Si hagan sueñar conmigo, quieren que les haga un hijo, por mi lado mueren virgen, eso fijo un hijo. Me han dedicado más canciones que peladas enamoradas. Y eso que no me han visto desnudo con la anaconda parada, deberían hacer el club de fans del SJ. Esa es la nota, a diario escuchan mis canciones, no superan su derrota. Grupo de idiotas, es hora de tomar su goce diaria de compota. Toma y le aproxima, va pelo a pelo, soy preservativo. Y no les tengo miedo cuando sea monta en su operativo. Si todos ustedes saben dónde paro y dónde vivo, tengan uno a uno en banda para quemar los vivos. Para quemar los vivos. Diles que vengan uno a uno, que vengan en banda, para que enseñarle quiénes son los que mandan. Diles que sigo escribiendo mis canciones, inspirado con dos botellas. Diles que las rimas aún llegan en camiones y mi libreta atropella. Diles que ande on ready, que no se les duerme el diablo. Diles que no pasan de ser burros encerrados en un establo. Diles que no soy el mejor, dime creo el mejor. Pero cómo me divierte al causarles ese gran dolor. Diles que si quieren rimar sobre lo que yo rimo, está bien, que los felicito. Yo sé que se inspiran de lo mío, por eso no hay ni un pito. Diles que si me van a tirar, que al menos estudien los sábados y domingos. Porque si no me voy a amputar y en la cara se la repingo. Diles que se viene el misterio oficial del trébol, rimas del callejón. Diles que se escribe lo que se vive, aquí no se vive de ficción. Diles que el Capitolio sigue impenetrable, indestructible. Diles que su música tiene buen audio, pero sus ideas son horribles. Diles que el Block Royal Ecuador sigue siendo una gran familia. Y que no nos afecta su hipocresía, ni mucho menos su envidia. Diles que vengan uno a uno, que vengan en banda. Para que enseñarle quiénes son los que mandan. Diles muchas gracias con la propaganda. Mis trampas me tiran, eso es mamá grande. Diles que vengan uno a uno, que vengan en banda. Para que enseñarle quiénes son los que mandan. Diles muchas gracias con la propaganda. Mis trampas me tiran, eso es mamá grande. Un saludo y respeto para todos. Block Royal Ecuador, Block Royal Santo Domingo. Block Royal Río Bamba. Un saludo y un respeto para mi blog Topoyillo Machala. Tú sabes cómo que nosotros nos manejamos. Ajá. Ese J el Comanche, otra vez en el Capitolio. Tirando un poquito de su repertorio. Haciendo llorar a estos bocones y causándoles un velorio. A lo bien Phil, alista la cámara. A que salga como un angelito este demonio. Ja, 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 ja. Uno, uno, uno de los cuatro. Del Capitolio. Haciéndolos llorar. Ja, 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 ja.